Ya me he enterado lo de las xx estas, que no sé de qué va, pero no te me entretengas en esa hora, yo ya veí. Estas cosas, estas correcciones del Word son las que yo todavía no domino. Realmente te lo voy a sumar, porque a nadie, les viene bien a todos recordarlo para que alguien lo haga, porque a mí me dan bola en todo, menos en leer en voz alta y en agregar estas palabras del sistema de la compu. Si vos podés, por ejemplo, escuchá esto, mirá, yo estoy escribiendo y pongo, la gente salió del, supuestamente que sea la primera línea de un cuento, ok, y vos empezás a redactar, tranquila, no, porque tú estás tirando la historia y escribís como para redactar y tener la cuestión, seguís escribiendo, ta, 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 ta. Y después vas y acá, donde dice la gente, le pones, por ejemplo, el público salió del teatro o del cine. ¿Me explico? Si yo vos te digo, la gente salió del lugar, en tu imaginación, vos no ves nada, pero si te digo, el equipo de Waterpolo salió de la pileta, ahí sí que estás viendo a la gente mojada, con su gorrito y todo, ¿no? Ajá. Entonces, yo no miento si digo, la gente salió del lugar, porque los del equipo de Waterpolo son gente y la pileta es un lugar, pero no le estoy diciendo al lector lo que tiene que ver en realidad. Ahora, ¿me explico? Ok. Si yo digo, sí, decime. No, digo que en herramientas, como has escrito gente y sale con las tres X, ya tú eso antes lo has puesto previamente en esas herramientas. Claro, como hice recién con la palabra quizá. Ajá, exacto, la escribes y ya te sale con las tres X y eso se supone que es un aviso. Es un aviso para decirme, Marce, tenés acá la palabra entonces. Bien. ¿Ves? Vale. ¿Ves qué hago? Y bueno, me acuerdo que suena mejor con la S y listo. Bien, vale, vale. Dicho de paso, yo escribo la palabra entonces, que es una palabra muy aparecedora, y miren lo que me aparece. Y así fue que... ¿Ves qué interesante? Sí, la verdad que tienes ese word todo, vamos. Personalizado total. Vos vas sumando. Vos vas sumando. Mirá esta frase. Suponete que decía, la gente armó tanto lío. Dicho de paso, le cambió gente por los manifestantes, es otra cosa. Las madres de familia armaron tanto lío en el colegio, es otra cosa. Son gente. Sí. Los manifestantes armaron tanto lío que hubo... Yo estoy escribiendo, escribo, 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 y hubo que llamar a la policía para que pusiera orden. Y recuerdo que Marcelito Di Marco, el inventor de este método, me dijo que siempre que aparece una palabra para, en el 90% de los casos, va a venir una explicación innecesaria. Entonces, ¿qué hago? Y leo, ¿y qué me encuentro? Los manifestantes armaron tanto lío que hubo que llamar a la policía. ¿Qué me contás? Perfecto. Todo esto es redundante. Por ejemplo, me tropecé con un mueble. Ah, ¿no conviene decir con una silla, con una mesa, con una cama, con una cómoda, con una mesa ratona? Bueno, todos son muebles. Anotate por ahí esta frase, todos anótense esta frase que voy a escribir acá. Ahora, conviene, es necesario, escribir con palabras que signifiquen menos cosas. Dicho de paso, cosas está con X. Conviene, es necesario, escribir con palabras que signifiquen menos cosas. Si yo, por ejemplo, me planté delante del muchacho y le di un abrazo, fíjate, estas palabras las llamamos palabras naranjas nosotros. Sí, iba a preguntarte justo eso, si es la que llamas naranja, sí. ¿Por qué? Porque se pueden exprimir. Me planté delante del mejor amigo y le di un abrazo. Marce, pero, ¿es un muchacho tu mejor amigo? Sí, pero es más que eso. Esto significa menos cosas. Muchachos, hay arrolete. ¿Me explico? Sí. 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 Bueno, esta tendría que ponerle X, ¿no? Pero, si vos pones acá, Kukri, tenés un soldado nepalés, el guerrero, al sol sostenible de Kukri. Y si tenés un Bowie, será un soldado norteamericano. ¿Cuchillos hay arrolete? Cuchillos hay arrolete. Acá estás en Argentina. Sí, claro. Acá estás en Malasia. Bueno, así es la historia. Anoten eso, que quede bien, pero bien, lo más sustancioso de la clase de hoy. Conviene, es necesario escribir con palabras que signifiquen menos cosas. Y también, es necesario poner la puntuación donde corresponde. Conviene, es necesario, escribir con palabras que signifiquen menos cosas. Porque de esa manera vas a ser más precisa. Esa es la idea. Bueno, por ejemplo, miren esto. Estábamos con el tema del episodio, ¿no? Si Carlos Pagan Barceló escribe esto, no miente. No miente. Si yo digo, me tropecé con un mueble, no miento. Pero convengamos que no es lo mismo tropezarse con una cama que tropezarse con un banquito. La imaginación va por otro lado. Cuando desplegamos en el picnic nuestro mantel rojo, aquel bruto animal, ¿qué sería un bruto animal? ¿Qué sería? Se nos vino encima. ¿Qué sería animal? ¿Un hormigón o no? ¿Un toro? Sí, exacto. Un puñado. Bien. Está claro, ¿no? Es fácil, Marce. Sí, yo creo que quería detallar. O sea, usando este método, claro que es fácil. Mirá cuando yo escribo la palabra grupo lo que me aparece. Enjambre. Linda palabra, ¿eh? Sí. Pero, Marce, todos los grupos son enjambres. No, Salame, lo que quiero decir es que ese es un aviso para yo después poner, por ejemplo, el grupo de poetas, puedo decir, la pléyade. Bueno, ves que no es lo mismo, o sea, estamos a ver un enjambre de piqueteros con él, ¿ves? Y de un grupo de gente y de un grupo de gente, pero uno es una pléya de poetas, por ejemplo, la pléyade. Pero, perdón, si luego quieres escribir la palabra grupo y siempre te la va a cambiar, si tienes la opción de escribir grupo, si es lo que quieres. Claro, si yo agarro, por ejemplo, yo digo, me encanta este grupo de escritura. Bueno, voy para atrás y ¿qué tengo que hacer? Sí, listo. Si esa es mi opción. Por ahí, ojo, por ahí yo no quiero revelar de qué mueble se trata, ¿eh? Ojo, por ahí es una cuna que yo tendría que haber vendido porque mi esposa abortó. Ojo, ¿eh? Es un peso muy fuerte ese. Y si yo tengo reservado eso, le diré mueble y no cuna. ¿Lo ven? Sí. Esa es la idea. Por eso hablamos de palabras naranjas, porque son palabras exprimibles. Bueno, fantástico. ¿Alguna duda más? No, creo que está re claro, ¿no? La idea ahora es agarrar, como hacen todos los nuevos, va sumando las palabras que realmente te sirven. Yo, por ejemplo, mirá, esta palabra no es muy habitual, acaso. Pero en mí, en mi literatura está todo el tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? Y tengo un avisito para mí. La palabra bastante, qué sé yo. Uno se va conociendo. Y después, por ejemplo, en la profesión de uno, yo conozco un abogado que escribió una novela conmigo. Y el otro día nos reencontramos por WhatsApp y me decía todo lo que le había servido para su profesión, no solo para la literatura, sino para su profesión de abogado, el hecho de descubrir esto que está a disposición de todos nosotros. Suponete que vos sos una psicóloga y cada vez que tenés que escribir educación diferencial es una rompida de juego. Entonces pones ED y ya aparece educación diferencial. Y vos decís las técnicas de la ED y listo. O, por ejemplo, pones R cuando querés poner Robert o como decimos recién AN por Aníbal. O esto, miren esto. Yo equivoco, mirá lo que pasa. Es interesante. Cuando le mando a alguien esta medida, este método sencillo. Conviene poner la acotación en la primera pausa del discurso del personaje, se nota menos en esa caída melódica. Es una regla no escrita, pero que podés verificar en cualquier novela bien editada. Además, le indicás de entrada al lector quién está hablando. Acá está cómo agregarlo. Bien, Marito. Genial. Ponelo, hacerme un favor. Ponelo en la comunidad T6C porque le va a venir muy bien a todos. En el WhatsApp de la comunidad. Esto para los tres o cuatro que me dan bola con este asunto. La verdad, nunca me voy a cansar de decirlo. Soy el más incomprendido de todos los coordinadores del mundo. No sé qué hago trabajando con ustedes. No sé qué hacer con ustedes directamente. Yo estoy aplicando esto, aunque ya te comenté que lo hago con colores. Tengo unas macros para marcar palabras. Claro. Esto es bárbaro. Otra, por ejemplo, le podés agregar una macro. El tema de rápida y hermosa que aparezcan los adjetivos marcados. Entonces ahí ya le das la pasadita, que te marque los adjetivos que tenés y ya hubieras encontrado esa sobrecarga. Con una macro se puede hacer. Sí, yo me hice una de gerundios y adoriosamente que aparecen demasiado en mi escritura. Y bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, hasta acá llegamos contigo. Muchas gracias. Al contrario, uno se va conociendo, sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces dice, bueno, si mi problema son los gerundios, mi problema cuando ya estaba con varios libros encima y todo, ojo, la sobreadjetivación era fatal en mí. Pero, viste, después empezás a buscar los adjetivos, si funciona o no funciona. Este adjetivo funciona, porque no es lo mismo una introducción que una larga introducción. Estos son métodos, Gloria, qué bonita eres, dicho de paso. Gracias. Estos son métodos de diagnóstico. O sea, la cura viene después. Pero uno diagnostica, dice, o apareció la palabra gente, o apareció la palabra lugar. Y ahí trabajas. Bien. Pero tienes en tus canales de YouTube, ¿hay algún vídeo en el que expliques los pasos para hacer todo este proceso en el web? No, 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 pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque la gente lo necesita. Nunca lo he dicho, lo voy a hacer. El que sí te lo mandó ahí es Mario Segarra. Sí, sí. Bueno, después supongo que ya lo debería haber puesto en la comunidad T6C. Con eso ya no tenés ningún problema. Te puedo asegurar que, aparte, es muy divertido, ¿viste? Porque da la impresión de que la máquina está escribiendo por vos. Vos ahí podés inventar tranquila. Porque inventás, inventás y después corregís. Esa es la idea. Está claro que esto es cuestión de sentarse. No hay otra. No, no. Aparte, es valiosísimo que te permite identificar a vos cuáles son las palabras de las que vos abusás. Es excelente. Eso es una palabra. Claro, es que en un relato corto puedes acceder rápido a eso, pero en una novela es imposible. Claro. Como decías, perdón, Gloria, no... Que en un relato corto te puedes dar cuenta, ¿no? De que has repetido esto o lo otro, pero en una novela es que... O tienes algo así que te ayude o es imposible. Acordarte de que has puesto esto o no has puesto lo otro. Yo te digo... O has repetido, sí. García Márquez, que fue uno de los primeros que empezaron a usar computadora para escribir, cuando empezó a usar la computadora, porque no es una máquina de escribir de lujo, ¿eh? Ojo, es una computadora. Bueno, él dijo, la verdad que no sabía qué mal que escribía yo. Ya, pero yo tengo amigos escritores que siguen escribiendo con libreta y lápiz. Bueno, eso depende. Si le viene bien, bárbaro. ¿Por qué no? Y para eso está complicado saber dónde has metido la pata 50 páginas atrás, en repetir un adjetivo. Yo empecé así, escribiendo con manuscrito, y después pasaba a máquina. Calcular que yo empecé con... Cuando yo empecé a escribir no existía la máquina eléctrica. Yo escribía con máquina mecánica una Remington de los años 30. Pero bueno, ahí está la clave. Así que todo esto sirve... Si a uno le sirve escribir, digamos, con libreta autógrafo y pasarlo después... Yo empecé mi carrera así. Así fue mis primeros libros. Escrito en un cuadernito, después pasado a máquina y de ahí está la imprenta. Están los primeros textos. Ya con mi primer libro, en el año 83, ya había programas de escritura, ¿viste? Pero... Hay que aprovechar las tecnologías, hay que aprovechar aquí. No, seguro. Nosotros todo el tiempo. La novela que yo escribí en nueve meses, Marito la leyó. Y sabe de lo que hablo porque tiene una búsqueda de internet alucinante. Alucinante. Novelón, gracias, Mario. Noventa, digamos, nueve meses, pero yendo para el Google todo el tiempo, buscando, investigando, pim, pam, pum, sacando material de aquí y allá. Esta novela no se hubiera podido escribir menos de cinco años, ¿eh? Sin computador. Y sin internet. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la puedo...? Mirá, todavía esa la tengo en concurso, pero aunque no gane o lo que sea, no me la quieran publicar, igual la voy a sacar con fotocopia, en todo caso. Así que ya la vas a... Genial. También puedo hacer que hagan un demanda del manuscrito, el PDF, que hagan un depósito, que era el listo del pollo. A mí me parece totalmente viable. La novela realmente, por lo que dice Mario y la gente, vale la pena. Hoy estoy hablando de ella, así que no quiero hablar más. Pero así es la historia. Y vos fijate lo que decíamos hoy, acá está Francis, en el taller de la mañana también, el tema que decíamos de los métodos que le sirven a cada cual, ¿viste? Es cuestión de conocerse, pero para eso hay que escribir. Y ahí sí uno se va conociendo. 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 ¡Gracias!